...donde llegarán las vacunas. Este domingo nuestra compañera Lourdes Castillo se encuentra ahí y nos trae todos los detalles. Lourdes, buenas noches. ¿Cómo estás Marisol? Muy buenas noches. Así es, hemos llegado a la cuadra 6 de Quilca. Este es un almacén gigante del Senares. ¿Qué es el Senares? Pues es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Este local tiene 910 metros cuadrados aproximadamente y se ubica muy cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estamos en Quilca con la avenida Perú a 5 minutos del aeropuerto. Según lo anunció el Ministro de Cultura Alejandro Neira esta tarde, se espera que estas vacunas lleguen a las 7.45 al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez e inmediatamente ingresen hacia este almacén. Al igual que hay un almacén del Senares aquí en El Callao, el otro se ubica en Lurín. Luego, en el transcurso de las horas, estas vacunas serán llevadas a las diferentes direzas para proceder con la vacunación del personal de salud. Muy bien, entonces es la información que nos trae Lourdes Castillo desde El Callao y que empiece y que funcione toda esa logística y que se empiece a vacunar la próxima semana. Pero hay más noticias por la próxima.